Serán cerca de 150 negocios los que se reubicarán por la obra del sistema de transporte integrado en Oaxaca. Esto en la zona del Parque del Amor, así lo indicó René Hernández, delegado de la Confederación de Trabajadores de México en la entidad. Explicó que estos comercios informales están adheridos a las organizaciones CTM y Frente Popular 14 de junio. Detalló que como organizaciones han sostenido pláticas con el gobierno del Estado a fin de trabajar en conjunto y con el objetivo de lograr acuerdos que beneficien a los comerciantes que a decir de éste se ven afectados por las obras que se realizan como parte del Citibus. Cerca de 150 negocios entre la organización 14 de junio y CTM con conjejo. Como decíamos el día de ayer en la marcha, bueno no en la marcha, en la calenda que tuvimos, que íbamos a trabajar conjuntamente con el gobierno del Estado, con la capital oaxaqueña y a eso venimos a ponernos de acuerdo a todos los compañeros que se vieron afectados, dónde van a ser ubicados y cuáles son las condiciones que ellos van a poner para que nosotros nos instalemos otra vez en este tramo del Metrobús. No aceptemos, es que ya es obsoleto meter tanta caseta en otros sitios, ya lo que queremos es que si los que están, que sean ubicados donde menos estorben, si los metemos en otro lado vamos a invadir otros espacios que realmente no es necesario, que hay espacio para que los compañeros sigan trabajando. René Hernández descartó la posibilidad de que acepten reubicar estos puestos en otra zona de la capital oaxaqueña, ya que dijo, hay espacio en el Parque del Amor para que continúen estos locales comerciales, convirtiendo en un mercado lo que anteriormente era un área verde y de esparcimiento familiar. Con imágenes de Emanuel Gris, informo para MVM Televisión, Karime Cruz.